Como que algunos artículos de la LUC llegaron casi por sorpresa, que no se tendría tiempo de analizarlos con profundidad en el Parlamento, que de aprobarse algunos paisajes de nuestro territorio iban a desaparecer para siempre, que hay gente con fuerte interés económico allí, y que se está dejando una pésima imagen del Uruguay a nivel internacional. Esas críticas a los cambios que introduce la Ley de Urgente Consideración en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, podría pensarse que viene alguien de la oposición, pero no, es uno de los nombres que está encima de la mesa, además, para ocupar el Ministerio del Medio Ambiente, y recibimos al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Todos correctos, ¿no? Sí, no sé si pésimo suena un poco fuerte, pero no sería una buena imagen. No es una buena imagen para el país. El reducir áreas protegidas en este momento del mundo no es una buena imagen. Ese fuerte, digo, estás en Ciudadanos, estuviste asesorando a Talio en la campaña, suena tu nombre para este Ministerio, como decíamos, de Medio Ambiente, pero evidentemente te estás poniendo... Que se crea en la misma ley, además, en el Ministerio de Ambiente. Sí, pero no, te estás poniendo también muchos enemigos en contra, porque hablás de poder, que esto fue creado con nombre y apellido, casi. Esto no estaba en la primera versión de anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, y evidentemente por algo apareció, no aparece por azar, claramente, ¿no? O sea que hay quienes quieren desarrollar proyectos en áreas que están protegidas hoy. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas que interesan? Y, típicamente, Quebrada de los Cuervos y Paso Centurión, Sierra de los Ríos. Esas son áreas que a algunos grupos empresariales les interesan desarrollar. En algunos casos para forestación, en otros casos para minería. Y bueno, ahí hay un... ¿Azar de área protegida a campo de minería, algunas áreas, sería escandaloso? Bueno, es lo que está en juego. En Quebrada de los Cuervos es lo que está en juego. Pero la ley, la ley no, el proyecto de ley, porque no está aprobado todavía, solo cambia la manera en que el Estado pueda acceder a nuevas áreas protegidas. Pero también desafecta áreas protegidas. Lo que pasa es que ahí hay una discusión en torno a la ampliación de Quebrada de los Cuervos. Ah, a la ampliación. Es una propuesta que dejó el gobierno anterior en el último día, lo cual también es sumamente desprolijo. En un proceso donde los productores de la zona se sintieron avasallados. O sea, no hay solo forestación y minería. Ahí hay productores ganaderos, que son los que han conservado el lugar, pero que la sensación que les queda es que si son áreas protegidas, se les limita mucho lo que pueden hacer y se sienten avasallados realmente. Y entonces, bueno, esa ampliación impediría un proyecto minero importante que está allí. Y eso es parte de la discusión. O sea, el interés económico es ese. En Paso Centurión hay una empresa de China que quiere forestar la sierra y, bueno, y entonces, en cada lugar hay distintos emprendimientos que seguramente, cuando apareció la primera versión, alguien arrimó los dos artículos adicionales. Digamos que quienes redactaron la primera versión de la ley no lo habían tenido en cuenta. La otra parte tiene que ver con, justamente, cómo se anexa eso, ¿no? O sea, los nuevos, las tierras que quieran pasarse a áreas protegidas pasan a tener que expropiarse. ¿Esa fórmula te parece mejor, peor? La fórmula de la expropiación tiene varios inconvenientes. Un inconveniente es que requiere un monto de dinero muy grande, ¿no? O sea, vos querés que sea la área protegida, comprame. Claro. Bueno, en general... Se supone que hay una riqueza ahí que es de todos, además, ¿no? Que excede a la propiedad. Sí, o sea, un primer problema es que, bueno, hay que poner millones de dólares para tener un área protegida. Un segundo problema es que si se hace estatal, en general esas cosas administradas estatalmente, queda... Un área protegida no es un área que uno dice, bueno, no toco nada y no hago nada, ¿no? Pero ahí hay que tener consentimiento del propietario. Bueno, en la primera versión. En la segunda versión no hay que tener consentimiento del propietario. Pero hay que pagar la indemnización. No, ese es un tema de discusión, de decir, bueno, vas a ser área protegida, hay cosas que no podés hacer, bueno, hay que compensarte o no hay que compensarte. Esa es una gran discusión jurídica y filosófica. Yo creo que hay que analizarlo y hay que lograr que el productor al que le toca hacer área protegida lo perciba como un premio y como algo que lo favorece y no como algo que lo perjudica. Porque, evidentemente, si solo voy a ir a decirte, mira, a partir de hoy no podés hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y vas a hacer lo que yo diga, eso genera una reacción en contra. Claro, en contrapartida sos dueño de un lugar único en el país. En contrapartida sos dueño de un lugar que es único en el país. Dueño, bueno, sí, dueño. Que estás preservando algo que tiene millones de años y que lo vas a preservar para los hijos, para los nietos de Uruguay y del mundo. O sea, pero bueno, eso que suena muy romántico para el que está ahí, es bueno, me van a venir, van a entrar, van a caminar, van a hacer lo que quieran. Viene un muchacho de la ciudad, de la Facultad de Ciencias, y me dice que no puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, es una cosa que tiene un lado ambiental, un lado económico, un lado social. O sea, es complejo. Hay que buscar un equilibrio donde para mí el modelo es lo que se hizo con el coronavirus. Nombremos un comité de científicos que dominen el tema, que asesoren... No dos artículos que aparecen ahí en una ley. No dos artículos que hay que sacar de apuro y que lo que ponen es que una intendencia puede vetar todo. Entonces, es como decir, vamos a hacer una política contra el coronavirus, pero en 33 no quieren tapabocas y en tal otro lado no quieren distanciamiento y entonces dejamos de tener una política nacional. Nos ha pasado con el tránsito un poco y vaya pandemia que tenemos. Exacto. Entonces, ahí lo que está en juego es, bueno, se va a forestar Sierra de Ríos o no. Hay una empresa china que ya compró tierras, ya puso carteles. Se va a hacer minería en la Sierra de la Quebrada o no. Y si se preserva, como se hace, para que preservar sea un beneficio. O sea, se pide dinero en el exterior para compensar al productor que va a tener que hacer una tarea de que no entren cazadores, de que va a... Es decir, mantener un área protegida es una tarea que de alguna manera tiene que ser premiada. Bueno, pero pensar un premio también requiere tiempo, porque tampoco es que el Estado uruguayo tiene raudales de dinero para premiar. Pero es un tema justamente por su complejidad y porque requiere un respaldo científico fuerte, es que me parece que no es apropiado que entre en una ley de urgencia, que es, bueno, hay que sacarla ya. Entonces, esa es mi posición que, además, quienes estamos en el grupo de ambiente de ciudadanos... Estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Y trasladar la incendio al gobierno? Trasladamos esa inquietud a los legisladores que lograron mejorar mucho la versión inicial, digamos. Pero que todavía mantiene... Pero que por ahora mantiene los artículos. Los artículos. Para la gente que no conoce al detalle, ¿por qué es importante ampliar el área protegida en la Cuerda de los Cuervos y por qué es importante mantener un área protegida en Paso Centurión? Paso Centurión es como uno de los lugares más subtropicales que tiene Uruguay. Es como un tramo de lo que en Brasil se llama la Mata Atlántica, que es cuando vamos a Florianópolis, eso que nos parece selva, técnicamente se llama la Mata Atlántica. Es casi el único paso de selva en Uruguay. Es como una puntita de eso que se mete en Uruguay. Tiene algunas especies que solo están ahí, vegetales y animales. Y Quebrada de los Cuervos, yo diría que es un lugar que ningún uruguayo debería dejar de conocer. Ningún uruguayo debería dejar de irse un día a 33, hacer noche en 33 y salir lo más temprano posible y hacer una caminata ahí. Es un paisaje único al que una forestación le genera una discontinuidad muy fuerte. Se acaba el Uruguay natural, ¿no? Es difícil de defender el Uruguay natural con la noticia de que vamos a, en un área protegida, vamos a recortar para hacer un macro proyecto. Eso es lo que dice que afecta a Uruguay la imagen. Ah, en términos de imagen, sí, porque, digamos, hay un principio de legislación internacional que es que no se puede retroceder en estos temas. Y hay un compromiso de Uruguay de llegar a 17% de área protegida, que es mucho, hay que ser creativo. ¿Cuánto hay ahora? Ahora hay 1,5%. Entonces, estamos en la tabla del descenso en materia de área protegida. Muy lejos y se lo estamos vendiendo a China. Ahora, la norma vigente hoy implica que si el Estado decreta una zona protegida, el propietario no recibe ninguna indemnización ni se le explica. No recibe nada. No recibe nada. Entonces, eso mucha gente lo ve como injusto. Y esta gente que se opone a estas nuevas ampliaciones, se oponía con la ley vieja, digamos. Se opone si yo no recibo nada. Ahora, si hay compensaciones, ¿no cambia la opinión de esa persona? Sí, yo creo que, bueno, eso es de las cosas que fallaron antes, ¿no? En particular en Quebrada de los Cuervos. Yo tengo amigos que hace 15 años militaban para que fuera área protegida. Plantaban yerbatales para reconstruir flora. Y hoy dicen, quiero que me saquen esto ya. Estoy harto de esto. Porque hay zonas que son un abandono, que se juntan los jabalíes, no se pueden cazar los jabalíes. Entonces, los jabalíes... Es una reserva de justamente una especie invasora, predadora. Entonces, vos tenés que ganarte a la población que está en el territorio. El productor ganadero que, haciendo lo que hizo, logró combinar una producción ganadera con un área protegida. Si vos no lográs enamorar a esa población, el área no va a funcionar nunca. Y eso es de lo que venimos y eso es lo que hay que corregir. Hay que pensar mecanismos compensatorios y mecanismos de un desarrollo alternativo, de un turismo de contemplación, que pueda venir un alemán que no sea un mochilero superaventurero. Que sea alguien que quiere dormir en un lugar cuatro estrellas, ponerle y que tenga dónde quedarse y hacer un desarrollo distinto. Un poco lo que funcionó en Maldonado, de alguna manera. Sí. En algunas zonas de Maldonado. Hay, por ejemplo, un caso emblemático de área protegida, que para mí está también muy mal manejado, que es el Cabo Poloño. El Cabo Poloño es un área protegida. Ahora, van 10.000 personas por día, van comiendo el helado, tiran el plástico. O sea, eso es un área protegida. Es decir, que sea área protegida no quiere decir que no se puede hacer un desarrollo turístico. El Cabo Poloño es un desarrollo turístico tremendamente agresivo para lo que es un área protegida, pero... Habría que hacerlo, claro, con esos equilibrios. En cuanto a la ley, entonces, se modificó el artículo, pero aún como queda hoy, ¿te parece que puede dar lugar a complicaciones, que habría que tratarlo de otra manera todavía, incluso el tema? Yo creo que tiene un problema que es, le da a las intendencias un poder de veto. Eso. Que impide tener una política nacional. En estos temas, por ejemplo, de la quebrada de los cuervos, podría una intendencia... Claro, la intendencia de la indresa es fervorosamente contraria a ampliar el área para desarrollar la minería, para exportar cal a Brasil. Bueno... O sea que podría ser un obstáculo si el texto queda como está en la ley. Yo creo que sí, que además, hay que mantener una lógica de tener una política nacional y consultando con las intendencias. Pero hoy lo que se da es una herramienta para que se frene un desarrollo a través de una política municipal. o que una intendencia diga no, en mi departamento no quiero áreas protegidas y chau. ¿No? Y entonces, con la actual redacción, si un departamento no quiere tener áreas protegidas, tendría un amparo legal. Bien. Insólito, no, realmente, ¿no? Y a la vez creándose un Ministerio de Medio Ambiente en el marco, en el medio de todo eso. Que va, que ya nace medio atado de pies y manos, porque en realidad vos vas a decir, bueno, el diagnóstico que acá hay que hacer un área protegida y la intendencia debe decir, pero acá no. Tendrías que ir a hablar con el director ambiental del departamento y ahí quedarías en el lugar que muchas veces queda en la UNASEP, y vuelvo al ejemplo del tránsito. Dispone de cuestiones a nivel nacional. Sí, hay que usar casco y alguien dice, no, mi departamento no se usa casco. ¿No tendría sentido considerando que empezar un Ministerio de Cero implica toda una inversión y una imagen y también como querer proyectarse como para ese lado y a la vez generar como esa contradicción? En la misma ley. En la misma ley. En caso de que salga todo, ¿no? el Ministerio se creen los dos artículos y te ofrezcan el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué dirías? Ahora un amigo me decía, tenés que decir que sos de Rampla en el programa. Ahora mí es como que el presidente Rampla me llama y me diga, preciso que me des una mano en tal cosa, ¿no? O sea, habría que ver, si me dicen, tenés que ser el tesorero de Rampla, digo, no porque es demasiado complicación para mi vida. Y depende, o sea, si el Ministerio de Ambiente es para realmente posicionar a Uruguay como un país ambientalmente serio y que logra compatibilizar políticas ambientales con producción, porque no podemos renunciar al desarrollo territorial en nombre del ambiente, bueno, hay que lograr esa sinergia de producción turística o ganadera con... La preservación. Preservación, con una política de biodiversidad. ¿Qué es la idea del mundo y qué es lo que nos ha dado éxito con el coronavirus? Es decir, bueno, pongamos a los cinco científicos tope a que digan según ellos lo que hay que hacer y después, como Poder Ejecutivo, se analiza si eso es posible o si tiene que tener alguna variante, digamos. Esa para mí es la manera de resolver, no importa si es... quién es el Ministro en definitiva. ¿Pero han tenido conversaciones contigo por este tema? No, en real lo que he tenido es a nivel de ciudadanos, digamos, nunca nadie del Partido Nacional me hizo ningún ofrecimiento, así que yo parto de la base de que se manejan otras posibilidades y yo la verdad es que las cosas que hago en el ámbito privado me interesan muchísimo, o sea, tendría que ser algo que fuera muy interesante como proyecto de país para que fuera posible, digamos. Parto de la base de que la hipótesis que se maneja es una distinta a la mía. ¿El Partido Colorado va a votar estos artículos de modificación de áreas protegidas? En principio creo que sí. A pesar de que los que estamos en el grupo ambiente quedamos a pesar de un grado, pero hay que reconocer que los artículos mejoran mucho la redacción original también. Eduardo, entre la comunidad canábica, llamémosle, clubes, etcétera, hay cierta preocupación porque no se han nombrado autoridades, algunos trámites están medio frenados y vos estabas muy interesado en el tema sobre todo también de la marihuana medicinal. ¿Cómo ves las intenciones de este gobierno? ¿El interés, desinterés? En lo que tiene que ver con la exportación de cannabis medicinal que me parece fundamental, mucho mejor que la anterior. Se está trabajando para resolver las trabas que ha habido y Uruguay tiene que sí o sí exportar cannabis en este semestre de una manera fluida, sino ¿En este semestre? Ah, sí, porque ya venimos... O sea, antes de que termine el 2020. Ya venimos antes de que... ¿Ahora es junio? Antes de julio, te diría. ¿Ahora? Antes de que entre la cosecha del hemisferio norte. porque si no, hay muchas empresas que apostaron a Uruguay que dicen... ¿Y eso de qué depende? ¿De autorizaciones de salud pública? Y depende básicamente de, creo yo, de mandos medios de salud pública. Pero si no, hay muchas empresas que van por la tercera cosecha que no pueden exportar y van a decir, bueno, Uruguay no es creíble y eso sería terrible, ¿no? O sea... ¿Y cuál es el pronóstico? No, el pronóstico es favorable. Creo que este gobierno entiende lo que es cannabis medicinal y entiende la necesidad de tener... De que si se aprueba una ley y vienen empresas que dicen, bueno, haciendo su fructo de esta ley quiero producir cannabis medicinal y después no las dejas exportar e incluso te expones a juicios severísimos, ¿no? Uruguay tiene un cupo de 85 toneladas que es como el cupo Hilton, o sea, vos pedís un cupo y después no exportás, después te dicen, bueno, está, pediste el cupo, no lo usaste, se lo damos a otro. ¿Y qué se ha hecho con las cosechas esas que se hicieron? Y se guardan. Se guardan. Sí, pero ya es una situación completamente límite, ¿no? O sea, estás todos los meses pagando sueldo, gastando en sembrar, cosechar y después... Queda ahí. Queda ahí. Pero creo que ahí va a haber un cambio tremendamente positivo. La otra mitad, digamos, la otra pata del tema cannabis. Bueno, sí, considerando que puede haber interés en ese sentido, pero todavía no hay alguien al frente de la Junta Nacional, el IRCA tiene un director pero no tiene una junta directiva, está un poco trancada la designación de autoridades que en definitiva es lo que mantiene impulsados, se firmen decretos, hagan resoluciones. Además que es muy incipiente el sector, ¿no? Entonces que tengas la idea de hacer un club y que te tranquen unos meses el tema ya te cae. No, y pasa también esto de que salió la noticia de que parecía que se estaba traficando droga de clubes aparentemente a Brasil, los clubes quedan desamparados en esa situación, tienen que salir a poner un comunicado. Sí, una noticia entre comillas porque era todo fuentes y versiones y o sea, de hecho real, periodístico, no había nada. Precisamente por estas cosas es que está bien que haya, me parece que está bueno que haya autoridades y a vos cómo te parece que impacta esto y cuál es la situación también en ese otro lado, ¿no? Que queda desamparado. A mí, en primer lugar, creo que dado que hay un gobierno liberal, debería actuar con liberalismo, podría inclusive cambiarle el nombre, ¿no? En vez de ser Instituto de Regulación y Control, podría ser un Instituto Nacional del Cannabis que abarque la regulación y el control y abarque el desarrollo, la investigación, es un área, o sea, la única empresa que pudo exportarle le va a exportar cannabis a Israel, o sea, exportarle cannabis a Israel es como exportarle relojes a Suiza, quiere decir, algo bien hacemos, algo de seriedad hay en esto. Entonces, ¿por qué no hacer un Instituto Nacional que en vez de ver la regulación y el control como su único fin, tenga la regulación y el control como tiene INAC, pero tenga también un desarrollo, una investigación, un captar inversiones, o sea, es un área que tiene un futuro espectacular que la hemos desaprovechado durante el gobierno anterior y que ahora hay conciencia de que no se puede desaprovechar porque en el mercado interno hay cannabis psicoactivo y no hay cannabis no psicoactivo, por ejemplo, no es como que se autoriza la cerveza pero no se autoriza la malta. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber semillas de cannabis como alimento que no tienen ninguna psicoactividad como una semilla de girasol? Entonces, hay un montón de cosas en las que si uno actúa con cabeza científica y liberal se puede avanzar. O sea, que yo espero que la demora en el nombramiento también ayude a repensar algunas cosas que el gobierno anterior, aunque hizo una muy buena ley con errores pero una buena ley, luego en la práctica mostró la misma cabeza cerrada que había sido habitual en el siglo XX y que en el siglo XXI en muchos lugares como en Canadá como en Israel ha cambiado radicalmente. Entonces, tenemos ahí una oportunidad de modernizar y de actuar liberal. ¿Por qué un monopolio de las farmacias? ¿Por qué? O sea, hay un montón de cosas que miradas liberalmente y científicamente también se pueden cambiar. Sí, es una pregunta difícil en el contexto en el que estamos esta que te voy a hacer porque la sensibilidad está a flor de piel por lo ocurrido ayer que se asocia mucho al narcotráfico, etcétera. Pero, ¿hasta dónde desde esa lógica científica y de libertad como uno de los valores fundamentales a preservar para evitar que pasen cosas como las que ocurrieron ayer el camino no es el que hemos seguido hasta ahora de la guerra al narcotráfico? Pero, ¿por qué asociar esto con un narcotráfico? Esto es lo contrario del narcotráfico, ¿no? Esto es la herramienta para ganar el narcotráfico de una manera que por la guerra no se le gana. No, pero hay muchos que después de la de ayer lo que quieren es más firmeza, más dureza. Pero firmeza contra los que asesinaron a tres soldados, toda la del mundo. Contra el narco en general. Contra el narco en general toda la firmeza del mundo, pero es firmeza y generar las condiciones alternativas. Si alguien quiere consumir cannabis y no recurrir al narcotráfico, le tenés que dar la alternativa. Si hubiera ley C, sería lo mismo. Una de las otras drogas, también legalizarla, sería el camino. Yo no veo por ahora, yo no veo, ni por ejemplo, en el tema del cannabis y el tránsito, yo no veo que haya que hacer el camino que proponen respecto al alcohol. O sea, yo creo que el cannabis tiene que mostrar que es el sector más responsable de todos y debería decir, nosotros, cannabis cero para conducir. Aunque no sea algo que complica mucho, nosotros queremos ser súper serios, cannabis cero al conducir, no flexibilizar el alcohol. Legalizar, lo que pasa es que creo que el cannabis es una flor, no es algo que se procesa en un laboratorio. Yo no me imagino decir, vamos a licitar para poner laboratorios que hagan cocaína, no sé, me parece algo que está muy lejos en el tiempo. Guerra no, que es como se le ha atacado durante todos estos años. Por supuesto que guerra no. ¿Cuál es el camino, entonces? Cuando se sacó la ley en el gobierno de Mujica, un argumento que se usó fue, esto va a ir contra el narcotráfico, esto va a menguar el narcotráfico en Uruguay. No parece haber resultado si tenemos un auge de las bandas narco que son... Claro, pero son las otras drogas. Lo que pasa es que, claro, si vos metés esto en la misma bolsa que la pasta base, el análisis se te distorsiona mucho porque... Pero el argumento se usó, el argumento se usó. El argumento se usó y es, pero es algo muy difícil de comprobar cómo estaríamos si el cannabis también se hubiera prohibido. Capaz que eran el doble de fuerte porque tenían otro producto en el que facturaban mucho más, o sea, me parece que toda argumentación no se puede ni decir ni funcionó ni no funcionó. Tenemos esto, el cannabis legal no generó ningún delito, ninguna muerte, ningún problema, ninguna mala noticia para Uruguay. Nadie en el mundo nos juzgó adversamente. ¿Comparar la marihuana con la pasta base es como comparar el alcohol o una cerveza con, no sé, el pegapreno? Yo siempre digo, es como comparar un pejerrey con un tiburón. Peces, podemos decir que son todos peces, pero si hay pejerreyes en la plaza, yo me voy a jugar. Una de las posibilidades que se maneja, porque obviamente se está investigando, es esta guerra del narcotráfico por todas estas toneladas que se han incautado. Por otro lado, otra de las guerras es dentro de las cárceles, seis presos fueron asesinados en solo este mes de mayo. También dice, bueno, es por la falta justamente, el ingreso de drogas que se ha cortado, el ingreso de la pasta base. Bueno, ¿cuál es la solución? Yo siempre lo pienso así, si yo fuera narco, ¿qué preferiría? ¿Que fuera legal o que fuera prohibido? Mucho mejor que sea prohibido. Si es prohibido, me tienen que venir a comprar a mí. O sea, a un narco, ¿qué preferiría? Que sea prohibido. El negocio del narco es que sea prohibido, le das el monopolio a él. Entonces, evidentemente, prohibir no es una buena solución, porque es decirle, el negocio es todo tuyo. En vez de decir, el negocio va a pasar por todos los chequeos del Ministerio de Salud Pública, va a ser público, el Banco Central va a mirar hasta el último dólar que no venga del narco o prohibirlo. ¿Qué sé yo? ¿Por qué haces con la pasta base ahí? Obvio que tenés que llegar a... Para mí la pasta base tenés que ponerte un objetivo de erradicar Sion. O sea, la pasta base es algo que destruye el cerebro visiblemente, es súper adictivo, genera violencia. Obviamente que yo no soy un experto, obviamente que es un problema que tiene muchísimas causas, que es de muy difícil solución, especialmente en América Latina. Yo creo que como somos un país chico, con inteligencia, se tiene que poder solucionar. Y creo que en una estrategia así el cannabis legal es mucho mejor porque la necesidad de una cierta embriaguez la tiene todo ser humano de todas las culturas. Unos lo hacen con alcohol, otros lo hacen con tabaco, otros lo hacen con cannabis. Con esas tres variantes es manejable si la ciudadanía es educada y es informada y uno dice, bueno, es algo que hay que hacer muy cada tanto, es solo para adultos. ¿Y qué hace esto sobre el cuerpo? Hay alguna gente que no lo puede hacer porque es lo mismo que el azúcar, o sea, hay gente que no es para ella. Si estás en un mal momento de tu vida no lo tenés que hacer. En fin, si tenés muy buena información y muy buena educación, qué sé yo, en Holanda hace 50 años que quiere fumar, fuma, y que no quiere fumar, no fuma y no matan a tres soldados en ningún lado. O sea, que el camino de la prohibición es un camino que solo favorece a los narcos. Eso es evidente. ¿Qué se hace con la pasta base? Y bueno, de nuevo, un comité científico que va a tener que tener un sociólogo, un médico, un experto en inteligencia militar, policial, o sea, es algo que hay que abarcarlo desde la ciencia, pero que porque prohíba la pasta base no va a bajar el consumo, o sea, es evidente que está prohibido y que en determinadas capas, sobre todo marginales, de gente que no tiene ningún futuro, ha aprendido porque es muy adictivo. Yo no soy un experto, pero es obvio que es un comité científico que tiene que determinar una política hasta que ojalá lleguemos un día que no se consuma algo que es espantoso. Bien, Eduardo Glesina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de irnos, Juan. Antes de irnos, estamos...